En lo personal, ¿qué manera de coronar un título? Sí, la verdad es que con un gol, con un gol, con cero, creo que paró un defensor. La final es una gran hora, pero bueno, de la manera que se me dio, la verdad es que es una alegría. ¿Por qué Arsenal es el campeón de la Copa Argentina? Creo que todos los amplios de entrada del partido. Creo que de principio a fin es un solo equipo, manejamos los tiempos, las oportunidades. Sabíamos que en algún momento cargaban el balance, cuando no lo pueden abrir el jugador. Nosotros somos un equipo muy sólido defensivamente y aprovechamos mucho, quizás, a veces, los puntos que se querían de Cuba en Argentina, porque nosotros sacamos muchas ventajas. Y hoy no fue la sección, creo que fuimos un partido excepcional. ¿Qué tiene este equipo? Hoy demostraron que son un gran equipo. Sí, a ver, quizás nosotros somos un grupo de chicos que la laburamos, que la peleamos. Contra toda adversidad. Y creo que en los momentos difíciles, cuando sale la personalidad de los verdaderos jugadores. Y nosotros creo que en esta final hemos dado más de lo que se tiene que dar en la final. Y era imposible perderla. Por eso la ganamos con tanta autoridad. ¿Se vienen nuevos objetivos como la Supercopa, la Libertadores? ¿Se ilusionan? Sí, primero hay que festejar. En el momento de venir al club, uno de los objetivos que me dijeron, o que me planteó por lo menos Gustavo, era ganar la Copa. Así que creo que estamos ante un objetivo cumplido. Y es el momento de festejar y después de seguir pensando en lo que viene.